RIGLOS Riglos es una bodega de viñedo único de Hualtallarí entre 1.200 y 1.350 metros sobre el nivel del mar. Hualtallarí es una de las zonas Grand Cru, o sea, las zonas premium de Mendoza y de Argentina. RIGLOS Gran Cabernet Sauvignon 2014 es una de las perlas de nuestra bodega. Proviene de la zona de Hualtallarí, una de las primeras zonas para la producción de vinos de Argentina. Cabernet Sauvignon se ha dado muy bien sobre un suelo franco, arenoso, con canto rodado. Proviene de tres clones distintos. Tenemos el clon 169, el clon 15 y el 337. Y bueno, que cada uno le aportan alguna sutileza. La complejidad de un vino la dan distintos componentes y acá tenemos tres componentes, tres clones distintos, que nos dan un vino con elegancia, fruta y de muy buena estructura. Esta cosecha 2014 pasó entre 16 y 18 meses en barrica de 225 litros de roble francés. Y bueno, tuvimos una añada muy, muy buena para el Cabernet Sauvignon. La boca es una boca gradual y larga. Un vino que tiene los taninos redondos, que tiene los taninos muy agradables y que puede ser bebido en la actualidad como guardado durante 5 a 10 años. Como todo vino con muy buen cuerpo, con muy buena estructura, lo recomiendo maridar con cualquier tipo de carne argentina. La carne ya de por sí tiene una intensidad muy buena y bueno, con un vino intenso, una carne también argentina intensa.